Hola chicos que tal en otro nuevo video para el canal Esta vez chicos estoy un poco triste La verdad chicos estoy un poco triste Porque yo tenia una amiga que se llamaba Janet Y la verdad me voy a decir esto Me están preguntando porque estaba un poco animado O que tenia esa Mario Bueno chicos la verdad mi amiga Janet Me ha bloqueado en el whatsapp Y la verdad hoy voy a cantar Un poco tristeza Porque me siento un poco triste Me ha rompido mi corazón mi amiga Y la verdad estoy un poco triste No se no le hice No le dije nada Ahora la verdad chicos Le dije hola mi mejor amigo como estas Y ella me dijo hola Yo le digo bien Y ella le digo como estas Y hola como estas Y ella me dijo bien Y tu Y después ahí yo me metio a whatsapp Y lo bloqueo Y la verdad chicos esta canción Esta canción molesta para mi Porque la verdad me siento un poco feliz Y denle un grandioso like al video Busquenme en Facebook Whatsapp Y Instagram Y la verdad ahí está la red Se gusta que busquen Le denle un grandioso like Compártelo con tus amigos Y la verdad chicos Me siento un poco mal Me ha rompido mi corazón mi amiga Y la verdad que es así Comencemos por el video Atex y Inau Tú y yo Hasta el infinito baby Déjate llevar Me gusta ser el dueño De tus pensamientos La imagen de tu habitación Y tu cuaderno Pero lo que más me gusta Es tu forma de mirarme Con tus ojos tan brillantes Has llegado y notizarme Y no dejo de pensarte Solo quiero enamorarte Así que me vuelva loco Acá al instante Tú eres la luz de mi cielo Yo sigo volviendo mis pelos Somos como arena Y no nadie nos va a separar Solo somos Si se llaman tú y yo Tú eres la luz de mi cielo Yo sigo volviendo mis pelos Somos como arena Y no nadie nos va a separar Solo somos Si se llaman tú y yo Oye mami Vete conmigo Yo seré tu abrigo Los días que sientas frío Prosigo Te digo Llegarás a tu destino Soy yo, haré que no se va Junto tú y seré testigo Decídete Vamos, ven, abrázame Pero no sé qué Estoy esperándote Alabándote Gritando poco a poco Del espacio Como príncipe Que besa a la princesa En su palacio Esa carita Angélica Para mí No hay nadie más Tú eres la luz de mi cielo Yo sigo volviendo mi pelo Somos como arena Y la madre no va a separar Solo somos Si se llaman tú y yo Tú eres la luz de mi cielo Yo sigo volviendo mi pelo Somos como arena Y la madre no va a separar Solo somos Si se llaman tú y yo Por ser tan niño Dicen que yo no te quiero Y yo te miro Y eres mi único deseo Pero lo que más me gusta Es tu forma de mirarme Con tus ojos tan brillantes Has llegado a inutilizarme Y no dejo de pensarte Solo quiero enamorarte Hasta que me vuelva loco A cada instante Tú eres la luz de mi cielo Yo sigo volviendo mi pelo Somos como arena Y la madre no va a separar Solo somos Si se llaman tú y yo Tú eres la luz de mi cielo Yo sigo volviendo mi pelo Somos como arena Y la madre no va a separar Solo si se llaman tú y yo Yeah I'm taking me now Indiscutibles I.N. Nadie nos puede parar No 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 Bueno chicos Esperen que les haya gustado este video Denle un grandioso like Compártelo con sus amigos Y eso sí me estoy un poco triste Y la verdad Eso sí Esperen que les haya gustado este video Voy a estar todo el día un poco triste De hoy y mañana Y esperen que les haya gustado este video Y adiós B.Church B.Church B.Church